Con todo el alma vengo a cantarte las armonías de mi canción Y con los trinos de mi guitarra quiero entregarte mi corazón Porque te quiero, mi caria manga, con todo el fuego de mi pasión Porque es noble ciudad lojana, orgullo y gloria de mi jugador ¡Gracias por ver el video!